Música Hace unos minutos escuchamos al profesor Germán de Argumosa hablar de psicofonías. Ahora en su reportaje, Margari Gutiérrez nos va a enseñar cómo realizar una psicofonía. Música 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 ¿Quiere hacer psicofonías? ¿Le seduce la idea de conectar con las emisoras fantasmas? ¿Quiere reírse de los postulados de la técnica y utilizar los artefactos suministrados por ella para ponerse al habla con los espíritus? Pues prepárese, prepárese porque nosotros les daremos las pautas. Música Música Cuando se realizan grabaciones psicofónicas en el exterior, a pesar de lo que acaba de decirnos el profesor Germán de Argumosa, tradicionalmente se eligen lugares impregnados de cierto dramatismo. En tales ambientes es muy posible obtener valiosas psicofonías. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.